preguntas y lo único bueno es que hay varias cosas, hay varias noticias buenas en la economía mexicana, entonces, porque lo peor que te puede pasar es que alguien te cuente de economía en viernes en la tarde y te dé malas noticias, así que no va a haber malas noticias, en general son relativamente buenas, obviamente hay desafíos, por eso así lo llamé, desafíos y retos, pero en general vamos a estar en el lado positivo. Muy bien, voy a tratar de, obviamente voy a hablar de México, pero no podemos hablar de México si no hablamos de la situación global, porque nuestra economía está cada vez más integrada con el mundo, ciertamente con Estados Unidos y Canadá, somos un jugador cada vez más importante en América del Norte, pero además estamos, digamos, al estar con los flujos de capitales abiertos y con la parte del comercio internacional abierto, estamos expuestos a problemas en Europa y a problemas en Asia y esta, digamos, conectividad de todos los flujos económicos hace que el análisis de un país sea más complicado, porque tienes que por lo menos tratar de entender, en nuestro caso, nuestro vecino del norte y ver algunas cosas de los demás. Me voy, me voy rápido. Vean esta gráfica, esta gráfica es bastante curiosa. En la parte vertical, en la parte vertical tenemos ahí la relación de deuda a producto y en la parte horizontal tenemos el déficit fiscal. Entonces, si en cualquier gráfica de cualquier cosa quieren ver cuál es la mejor situación del mundo, piensen en un solo país que tiene nombre y apellido y se llama Chile. Chile tiene cero deuda, cero, cero, y tiene superádez fiscal. Una cosa que da gusto en ese cuadrante de abajo es que afortunadamente hay varios países latinoamericanos ahí. Sin duda el mejor, Chile, pero está Perú, que francamente está bien y después está Colombia y México y luego Brasil. Entonces, ahí estamos los cuadrantes, ahí estamos en el cuadrante bueno, pero vean ustedes dónde está Japón, dónde está Grecia y dónde está casi toda Europa. El centro de esa cruz es Maastricht, que era 60% de PIB y nunca un déficit mayor del 3. Como vieron ustedes, pues los europeos incumplieron completamente eso, digamos, y vean cómo están en el opuesto, en el cuadrante opuesto. Muy bien. Entonces, primera buena noticia. Segundo, cómo va la recuperación americana desde el punto de vista del empleo. Por cierto, les voy a dejar estas gráficas para que las puedan pedir en e-mail y creo que puede ser muy útil. Lo primero es que la recuperación tiene tres adjetivos, lenta, frágil y dolorosa. ¿Por qué lenta? Vean ustedes cuál es la recuperación promedio. En el eje horizontal son los trimestres de que lleva ya la recuperación económica. O sea, ya lleva tres años de haber ocurrido la recuperación. Pero lo normal es que el empleo hubiera crecido casi 6% y sin embargo apenas ha crecido 1.9. De todas las recuperaciones de los 100 años de historia de Estados Unidos, la segunda más mala de la historia. Entonces, una recuperación en empleo lenta, frágil y dolorosa. Vamos a la siguiente. ¿Cómo va el precio de las casas? Por fin está dejando de caer. Esa es una buena noticia. Y el crédito bancario es el más bajo en todas las recuperaciones de los 100 años de historia. Entonces, no nada más hubo un problema bancario, sino que no prestan los bancos en Estados Unidos. Por último, ¿alguna noticia buena? Sí, las exportaciones van bien. Y luego vean ustedes nada más esta última cifra de las ganancias corporativas. Las ganancias corporativas están arriba 50%. Entonces, si el empleo no crece y las ganancias crecen 50%, pues no en balde vimos los encontronazos en los debates. ¿Por qué? Se ha polarizado muchísimo la sociedad, porque las utilidades van bien y los salarios y el empleo van muy mal. Muy bien. Pasemos un poco a Europa y nada más quiero darles dos gráficas. Esta que trae cuánto más por encima están los costos de mano de obra corregidos por productividad en el sur de Europa, Grecia, Italia y España, comparados con Alemania, que es el que está abajo. Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? Que para que esos países del sur de Europa recuperen su competitividad vis a vis a Alemania, tienen que bajar su nivel de vida entre 20 y 30%. Esto es verdaderamente duro, doloroso y esto hará que esas economías del sur no puedan crecer por lo menos en cinco años, pero con un poco de mala suerte y se van a 10. Entonces, esto sí es un problema verdaderamente serio. Por último, muchos vencimientos de deuda interna y externa, que harán aún más difícil la salida de Europa. Y por último, el enorme apalancamiento de sus bancos, con lo cual todo se les ha juntado en un problema serio. Por último, algo de Asia, en especial de China, siguen creciendo muy rápido, sí, pero se están desacelerando también. Ahí están las gráficas de estar creciendo al 11, 12, luego al 10, luego al 9, luego al 8, están en el 7 y desacelerando. ¿Por qué? Porque habían tomado un modelo de Export-Led Recovery. Y en el momento en que tu principal cliente es Europa, pues te falla un cliente fuerte y el segundo cliente es Estados Unidos, te fallan dos, entonces empieza a poner complicada la cosa y van bien, pero desacelerando. Entonces tenemos Estados Unidos, que se recupera lentísimo, Europa que está en recesión y China que se desacelera. Cosas complejas para México. Veamos cómo vamos. Bien, tuvimos obviamente el año 2009, aquí en Tijuana estuve en 2009 aquí, la pasamos todos muy mal, cayó el producto mucho. ¿Por qué? Porque estábamos sobreexpuestos a Estados Unidos, que fue el que tuvo la crisis, a la industria automotriz, que fue el que tuvo la crisis con la quiebra de General Motors y nosotros estábamos concentrados en exportación de automóviles y por tanto tuvimos caídas del 40% del comercio exterior. Pero, si bien eso es cierto, no hay que cargar los dados con las críticas, vean también que la recuperación fue bien rápida. Entonces, ahí está. Y después la economía ha venido creciendo más o menos entre el 3,5 y el 4. Pero, si se fijan bien, la última parte se está desacelerando. Claro que se está desacelerando. Si se está desacelerando Estados Unidos, si China se está desacelerando y si Europa está en recesión, no podíamos pensar que nosotros estamos inmunes. Los mexicanos lo sabemos y se está desacelerando la economía. ¿Algo grave? No, pero se está desacelerando. Vamos a terminar el año con un crecimiento entre el 3,5 y el 4 y las perspectivas para el año que entra con la desaceleración sí deben de estar mucho más cerca del 3 que del 4. Entonces, nuestra economía, bien, con un crecimiento bien, pero desacelerando. Muy bien. Vean las dos recuperaciones. La línea verde es la de México y la azul es la de los Estados Unidos. Puse como eje el día que se anunció la recesión y ven ustedes cómo se va cayendo el empleo americano y cómo después de tres años de recuperación todavía no vuelven al nivel original. En cambio, México, ahí se ve, se cae Estados Unidos. Por supuesto nos caímos nosotros. Era obvio que estábamos tremendamente integrados, pero nuestra recuperación fue muchísimo más rápida. Y vean ustedes cómo ya estamos 15% arriba del nivel original. Entonces, cuando la crítica se hace a 2009, hay que tener cuidado con esa crítica, porque la verdad se manejó bastante bien y la recuperación se dio rápida. En manufacturas estamos llegando al nivel original después de haber tenido las caídas tan pronunciadas en el comercio exterior, sobre todo en vehículos. ¿Dónde está el problema? Y hay que señalar dónde están los problemas. Es que si bien la economía mexicana está creando más empleos, los está creando con empleos sustancialmente más bajos. Y esto es cierto, es un dato duro. Ya acabaron las campañas, para exagerar con las cifras, a favor o en contra, dependiendo de quién te gusta. Estamos en la época justamente de reflexión y este es un dato duro. Y el dato duro dice, el empleo sí está creciendo, pero los nuevos empleos creados no están igual de remunerados que los que teníamos antes de esta crisis. Y eso es cierto. Muy bien. Nuestra producción manufacturera, ahí la ven, vean nada más cómo se cae Estados Unidos y cómo se cae México. Una correlación enorme en la caída, de .95. Pero en la recuperación, fíjense la pendiente, cómo es más alta en México, ¿qué quiere decir? México se está recuperando por primera vez mucho más rápido que los Estados Unidos, creando más empleos, aunque no muy bien remunerados. Esta crítica es absolutamente cierta. Vean en particular la parte de automóviles, que es la línea roja del lado derecho. La caída fue espectacular. En 2009 se nos cayeron 45% de las exportaciones, a la mitad. Pero también es cierto que ocho meses después estaba recuperada la economía y que vamos hacia arriba. En los últimos dos meses, las exportaciones están empezando a ser mucho, digamos, las tasas de crecimiento cercanas a cero. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está desacelerando. Muy bien. ¿Qué manejos sin politiquerías y sin discolerías, qué manejos se han hecho muy buenos? Yo creo que dos. El primero es cómo el Banco de México Autónomo ha manejado extraordinariamente bien la política cambiaria. Es un banco autónomo constitucionalmente y ejerce su autonomía. Y vean ustedes cómo todo el mundo empezó cuando vino toda la caída de Liman y eso toda América Latina depreció el tipo de cambio. Se nos fue a todo el mundo 30, 40%. Vean ahí, igual Chile que Brasil, que Colombia, que Perú, México. Todos nos fuimos. Sin embargo, todo el mundo permitió una revelación muy fuerte y ese es el gran cambio que tuvo el Banco de México. El Banco de México se dio cuenta que la crisis americana no era una crisis keynesiana de corto plazo, que se cayó la demanda por tasas de interés muy altas para frenar la inflación. No fue eso. Fue un problema enorme, enorme financiero, con quiebra de bancos, un problema enorme fiscal, con un gran déficit fiscal, que todavía continúa en el 9% del PIB en los Estados Unidos y, por tanto, vio el Banco de México bien que esa recuperación no la iba a tener Estados Unidos rápido y, en lugar de reevaluar el tipo de cambio, lo dejó alto. Pagamos un precio, sí, pero se mantuvo el crecimiento en el orden del 3 o 4%. Francamente, creo que es un manejo, pues si no admirable, yo creo que de lo mejor que hemos visto, qué bendición que tengamos un Banco de México autónomo y profesional. Por cierto, para que no se les olvide, el gobernador del Banco de México es, en todos los sentidos, un peso pesado. Pasemos a la siguiente. Y es cuando uno pregunta, a ver, imagínense que aquí hay mucho joven, imagínense que su abuelita le pregunta a uno de los chavos que están aquí, le dicen, oye, cuéntame, ¿qué es realmente México? ¿Qué produce México hoy en día? La respuesta está en esta gráfica. Si ven, toda la gráfica es todo lo que exporta de manufacturas a América Latina. ¿Y ya vieron ahí el verde? Sí, el 70% de las exportaciones totales de América Latina son de México. México, recuerden esto, México exporta tres veces y media más que Brasil, que es un país del doble de tamaño. No lo olvidemos. Y aquí, un catchy word, una palabra para que no se les olvide. ¿A qué nivel estamos llegando? Que las exportaciones en México, rough numbers, están llegando a mil millones de dólares, diarios. Esa es la cifra. Entonces, México es un exportador de manufactura ligera, gracias al TLC y a un muy buen manejo económico y estamos llegando a lo que antes parecía, acuérdense, hace 20 años, dicen, ¿cómo que vamos a exportar? ¿De qué me estás hablando? México es un exportador muy importante. Por cierto, en la economía somos el lugar 12, en exportaciones somos el lugar 8 y en exportaciones de automóviles somos el lugar 4. 4. Entonces, México ya es un país serio en esto. Muy bien, ¿hay alguna cosa que me preocupe en eso? ¿Rojo? No, nada. Hay algo ahí ámbar o amarillo. ¿Qué es? Que tenemos un déficit fiscal muy chico, pero con petróleo 110. Ojo, es muy distinto tener un déficit chico con petróleo a 40 dólares que un déficit chico con petróleo a 115. ¿Cuál debería ser la manera de contabilizarlo bien? Lo que hacen los noruegos. Le voy a decir lo que hacen los noruegos. Tienen una empresa pública, petrolera, exportan mucho y entonces lo que hacen es que tienen un grupo de gente profesional que calcula cuál es el precio de largo plazo del petróleo y a ese precio de largo plazo todo lo que está por encima lo ahorran y cuando cae el precio por debajo del de corto plazo usan las reservas de ese fondo para usarlo. Ojalá que México algún día lleguemos a eso. Por lo pronto, ¿por qué ese 2% es serio? Porque estamos a 115 y Noruega trae de precio de largo plazo 80. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, Pedro, ya lo calculaste, cómo se ve las finanzas públicas a un precio de petróleo de 80 y el déficit ya es 4% del PIB y eso ya es francamente amarillo tornándose rojo. Entonces hay ahí una cosa que hay que tener cuidado. El déficit sí es pequeño, sí, pero porque el 35% de los ingresos son petroleros y el petróleo está a 115. Si estuviera 80, ojo, estamos ahí. Entonces, segunda llamada ahí de atención hacia adelante. Ustedes lo saben, todos los de Tijuana saben perfectamente la apertura que tenemos, norte, sur, este y oeste, 42 tratados y como se llama este grupo que organizó estas pláticas y por eso dije acomodé el lugar bollir, tenía una cena ayer pero dije no me importa, yo voy porque cuando hay algo ciudadano como lo que han hecho ustedes, hay que ir, hay que participar y hay que ayudar y hay que poner buena cara y nada de decir que estoy cansado. Entonces, por eso estoy feliz de estar aquí con ustedes porque, pero, recordando el título, dije Tijuana innovadora, vi mi presentación hace dos semanas y dije te van a chiflar, ¿cuál innovador? No traes nada, nada, absolutamente nada innovador. Entonces, no se preocupen, traigo algo innovador que es, ¿se acuerdan que México está entrando a negociar el TPP y dice uno ¡ay, ay, 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 tanto que sabíamos de NAFTA y todo lo que nos metimos, cuántas veces estuve yo aquí en Tijuana para explicar todo lo que era el TLC, etcétera, y de repente el TPP estamos por entrar y como que no sabemos mucho y voy a tocar algunos temas porque creo que el sector privado, ustedes, los que han tenido la idea de innovación en Tijuana, de juntarse con gente de la sociedad civil que pueda dialogar, que pueda encontrar opiniones diferentes a la suya y que pueda dialogar. Quiero decirles algunas cosas del TPP para que nos pongamos todos a estudiar más, no crean que soy algún experto, no lo soy, pero me preparé para traerles algo nuevo y ahí les va. Muy rápido. Primero que nada, ¿qué es esto del TPP? Trans-Pacific Partnership. Entonces dicen, bueno, me arruinó el viernes en la tarde pero por lo menos ya sé que es el TPP, ¿no es cierto? Entonces ustedes cuando digan, oye, ¿qué es el TPP? Trans-Pacific Partnership. Ok. Pero fíjense lo interesante, ¿de quién fue la idea? Agárrense con lo que les voy a decir. ¿Saben de quién fue la idea? De cuatro países geográficamente pequeñitos, pero con brains, brains, brains. Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei. Y dices, no, te lo creo. Estaba la ronda Doha con problemas, se empieza a encontrar problemas y problemas y problemas que no sale, toda la parte agrícola con Europa, todas las cosas con India, China y Brasil, ya sabemos, no queremos criticar pero sabemos que hay un lío, se juntan estos países que son economías muy pequeñas y al ser muy pequeñas sabían que la única manera de desarrollarse era abrirse y se han abierto, Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei y entonces se juntan y empiezan a decir ¿por qué no hacemos unos tratados que tengan del pasado lo mejor? Por cierto, es muy bonito que esos países ¿saben qué consideran del pasado lo mejor? NAFTA. Y dijo pero NAFTA ya tiene canas, NAFTA ya tiene ya tiene 20 años y entonces vamos a ver qué cosas hay de nueva generación y entonces empiezan esos cuatro países pero luego en forma muy interesante meten otro país de América Latina que es Perú y luego entra Australia, Vietnam y Malasia que ya empiezas a ser más importante y convencen a los Estados Unidos que entran a las negociaciones. Hace un año nos dimos cuenta de esto y dijimos wow nuestro socio está haciendo esto les va a dar preferencias centradas importantes y México no está afortunadamente la sociedad civil organizada se movió y dijeron tenemos que estar y acabamos de hecho de entrar a las negociaciones y estas negociaciones empiezan para México la próxima junta de negociación en enero entrando el nuevo gobierno y cuidado con el TPP vamos a estar y en Tijuana van a tener ustedes miembros de la sociedad civil y del sector empresarial que tener su grupo para empezar a entender qué es el TPP algunas ideas rápidas bueno primero pues es grandote se refiere a 500 millones de habitantes muy bien pero en términos de participación del PIB 26% la cuarta parte del PIB mundial está ahí con compras importantes en exportaciones y en importaciones entonces ¿qué es lo que quise juntar? quise juntar para ustedes empresarios y para los jóvenes también para que empiecen a estudiar todos tenemos que aprender de esto eso es una negoción nueva y del lado izquierdo está lo tradicional comercio de bienes y servicios México sabe NAFTA inversión lo sabíamos propiedad intelectual lo sabíamos barreras compras de gobierno mercado laboral y medio ambiente todo eso del lado izquierdo pero es tradicional ONTA los tratados de nueva generación del lado derecho abusados convergencia regulatoria ay 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 ¿cómo? convergencia regulatoria imagínense lo que pasaría si yo fuera un empresario del sector farmacéutico y estoy en México y que la ¿cómo se llama? la Food and Drug Administration FDA en Estados Unidos se fuera homologando con la de Canadá y homologando con la de México con la para ir sacando todo homologado eso es lo que está hablando ahí entonces no nada más quiero libre comercio ahora vienen en el tratado cosas de la de la convergencia seguro segundo pymes en NAFTA no hay un capítulo especial de pymes ojo aquí lo hay tercero tecnologías digitales ay ¿sí? le voy a tener que preguntar a mi hija Mónica para que me explique ¿no? tecnologías digitales empresas públicas Chile tiene la empresa de cobre sin embargo en el TLC y en y en y en y en el tratado de Chile con Estados Unidos no hay un apartado especial de empresas públicas quinto cadena de suministros ojo tiene que ser toda la cadena y luego competencia convergencias en competencia competencia económica ahora se está volviendo un tema internacional no nada más un tema doméstico ojo ¿qué vamos a negociar ahí? interesantísimo y por último la primera vez que entra un tema social en estas cosas integración de zonas rurales y marginadas entonces se los dejo para pensar son cosas nuevas hay que meditar sobre esta parte muy rápido del entonces les decía ya con Estados Unidos adentro y ahora con México y Canadá negociando ya nos vamos al 38% del PIB el grupo original era 26 y ahora estamos casi el 40% del PIB es un macro macro tratado con la cuarta parte de importaciones exportaciones ahí ustedes ven como México a los países del TPP por ejemplo en comercio internacional es de los que más ha crecido nuestro superávit tenemos que entrar a defender nuestra participación de mercado porque en el mundo contamos en 8 y medio con nuestros socios del TLC8 en América Latina crecieron nuestras exportaciones 15 pero en los países del TPP lo más rápido de 2005 a 2011 en promedio 20% muy bien ahí vienen muchas cosas que vamos a tener que aprender y que vamos a tener que negociar y ya se dieron cuenta quién no está no está la India no está Brasil no está China a reflexionar con el TPP esto puede ser una oportunidad de oro si está Australia si está Malasia si entramos al ciclo chino pero sin entrar con países que todavía no quieren moverse rápidamente muy bien entonces un foco amarillo lo del déficit fiscal que el 2 no es tan bonito el 2 porque es con 115 de petróleo no con 40 una cosa interesante e innovadora México va a entrar por primera vez a negociar nuevos tratados distintos de lo comercial y hay que prepararse y la sociedad civil ustedes y en especial los empresarios se tienen que preparar tercero ¿cómo andamos con la competitividad con China? vean ustedes esta gráfica de abajo del lado derecho en 2000 cuando China entró a la WTO pues nos dio durísimo ¿por qué? porque los costos de mano de obra corregidos por productividad los economistas le ponemos unos nombres muy chocantes para parecer que sabemos más se llaman los costos unitarios de la mano de obra que es simplemente los salarios corregidos por productividad esos salarios corregidos por productividad en México en dólares han estado bastante estables vean la gráfica verde ahí abajo del lado derecho la de China hasta 2005 estaba muy estable y de 2005 en adelante se disparó ¿por qué? porque han tenido aumentos salariales en dólares anuales del 20% anual y lo que tenemos que explicar es ¿por qué? y este es un tema complicado y me he tratado de meter a entender un poco más no soy ningún experto pero por lo menos tener una idea y de una vez se las adelanto ¿qué pasó hace 25 años en China? ¿alguien recuerda? One Child Policy en los 80's metieron la política de One Child ¿se acuerdan la parte de derechos humanos complicada con los abortos forzados? ¿se acuerdan todo ese tema horrible? bien lo que sucede es que ahora en ese segmento entre 20 y 30 años hay muy pocos jóvenes casi la demografía de China en ese segmento parece la de España entonces esos aumentos salariales que están dando son de mercado porque no hay jóvenes y ya están por arriba de nuestros costos entonces México la pasó duro en los últimos 10 años cuando entraron ellos nos pegó sin duda pero la buena noticia la buena noticia que digan segunda razón que valió la pena haber ido el viernes es que ya México trae costos unitarios más bajos que China por eso creo que los próximos 10 años puede ser la década de exportaciones de México porque ya pasamos ese trago amargo si le sumo además costos de transporte en la gráfica del lado izquierdo las cifras del lado izquierdo pues tenemos obviamente una ventaja competitiva muy grande entonces la gran ventaja competitiva que tenía China con respecto a nosotros francamente ya se evaporó y está México muy bien hace cuatro meses venía yo de regreso trato de llevar tres clientes a buscar capital o financiamiento a Estados Unidos entonces voy con tres clientes siempre hago auctions hago cosas de competencia con cinco bancos entonces llevo tres clientes y cada uno vemos con cinco regreso hecho pomada en el avión de la noche a México de Nueva York después de haber visitado quince bancos y mis clientes se quedan felices el fin de semana pasarla bien en Nueva York yo me regreso cansadísimo pero bueno por lo menos para estar con mi mujer y con los nietos todo regreso 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 cansado a México y el de al lado me dice oiga no quiere ver el Wall Street Journal yo pensé por dentro es lo último que me falta y del otro lado estaba una señora y me dijo no quiere leer el US Today dije perfecto no es cierto ahí voy a leer pura cosa agradable que no tiene nada que ver con la economía y con todos los problemas paso en la página 3 y dice cierran Textron cierra planta en Shanghai y regresa a Chihuahua después de 15 años de abandono yo levanté la vista dije no he bebido la volví a leer decía Chihuahua y Ciudad Juárez dije caray y no sé si les ha tocado ir en un avión junto a un cuate que es medio pelado y corta el periódico y se oye así horrible bueno lo corté lo guardé y a los regresé a México y como el martes me dice mi mujer me dijo oye este olvidaste este papel ah llegué con uno de los estudiantes que siempre tengo ahí en la oficina y entonces le dije oigan por favor este vete a Chihuahua y averíguame si esto es cierto regresó y me dijo si es cierto no yo tengo que ir a ver eso y fui le llamé era de un parque industrial de un señor Kirill un tipo muy bien le hablé por teléfono hace años que no lo recordaba digo que no lo veía y me dijo Pedro vente encantado vente acá entonces fui y este llegué a las 7 y media 8 en la mañana y me fui a ver la planta que le estaban 15 ingenieros le estaban montando después de haberla desmantelado en China y esto era una subsidiaria de helicópteros de Textron que se llama Bell y entonces era ya se me está cayendo esto perdón Bell Helicopters bueno entonces voy a contar lo interesante a la hora del del break ahí como a las 10 de la mañana el almuerzo me tocó un americano de Oklahoma y entonces me dijo buenos órdenes y le dije oiga pues tengo una primera pregunta ¿por qué están saliendo de China? me dijo uy y me dijeron que usted era el que sabía economía le dije mire no estoy de turista en Chihuahua en martes a las 8 de la mañana ¿no? ¿por qué se están saliendo de China? y me dijo ah nos fuimos en 99 cuando se vio que iba a entrar China la WTO un ingeniero ahí me di cuenta que el de Oklahoma sabía porque me dijo un ingeniero mexicano comparado con un ingeniero chino y el mexicano all included Infonavit SAR ah dije es que si sabe me dijo costaba en México 28 mil dólares 30 mil dólares al año y en en China costaba 15 mil nos fuimos a China nos fue como en feria ¿por qué? me dijo cuatro años hasta 2005 con una ventaja de costos unitarios más bajos pero hoy la productividad es más alta en México que allá y los salarios en dólares son mucho más competitivos ergo llevamos tres años perdiendo y estamos de vuelta en el mismo terreno en la misma ciudad dije ah caray ah caray es cierto esto ya cambió muy bien paso a terminar este para dejar los 15 minutos de preguntas y ahí les va vean la gráfica de arriba del lado izquierdo lees unas cifras del fondo monetario y el fondo monetario del banco mundial lo que hacen es dicen vamos a ver para atrás los últimos 30 años qué porcentaje del crecimiento mundial venía de países ricos el 75% y luego dicen ahora vamos a ver 30 años para adelante qué porcentaje viene de países ricos y sorpréndanse en viendo para atrás es 75 25 viendo para adelante es 25 de ricos y 75 de emergentes el mundo está cambiando delante de ustedes nueva generación está cambiando si vemos para atrás en el mundo que nosotros vivimos era 75% países ricos 25 emergentes de aquí para adelante va a cambiar drásticamente al inverso a 25 75 y esto tiene mucho que ver la falta de crecimiento económico en Japón toda la parte de Europa con el crecimiento muy bajo el propio Estados Unidos y luego el crecimiento por supuesto rápido de China India etc y esto es el gran 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 cambio para adelante seguimos con un problema de violencia todos lo sabemos pero se está estabilizando ciertamente en Tijuana afortunadamente ha mejorado ojalá que siga la sociedad civil trabajando con con el presidente municipal con con mi amigo Carlos Bustamante y con el gobernador y con la parte federal para que sigan ustedes avanzando pero esto es una es un problema que tenemos y que está ahí latente por último los datos del censo de 2010 los datos del 2010 son importantísimos que nos dicen la gran gran cifra es que por fin la fecundidad de la mujer mexicana se derrumbó y que por tanto las familias en lugar de tener cuatro hijos en promedio van a tener uno y medio eso quiere decir que el 30% de las familias va a tener nada más un niño el cambio es drástico y vean la gráfica del lado derecho eso hace como él trabaja ella trabaja y nada más tienen un niño un hijo y fracción entonces viene la década del consumo por eso no se sorprendan cuando se dice que en shopping malls México estaba construyendo hace apenas cinco años 30 por año y está ahorita construyendo entre 100 y 110 por año es muy posible que nos veamos a 140, 150 muy rápido ¿por qué? por esto está cambiando drásticamente nos causará un problema en los 30 sí pero por lo pronto vamos a tener el bono demográfico más grande que hay en el mejor momento y cuando China lo perdió por la política demográfica que llevó a cabo en los 80 gran, gran cambio muy bien voy a terminar entonces aquí ¿qué cosas se ven de largo plazo buenas? la competitividad de México muy muy al parejo de China no hay que confiarnos pero ya no están con costos unitarios de la mano de obra como la tercera parte que teníamos en el año 2000 segundo mucho mejor demografía mucho mejor demografía tercero una relación deuda PIB francamente baja y lo que hay que corregir es un poco de la parte de déficit para ser más concurrentes con esto y México ya con una plataforma de exportación de mil millones diarios de exportación que nos permite entrar a un mundo convulso complicado pero sobre una base bastante buena habrá que hacer trabajar en los sectores del TPP ahí lo pongo como una de la parte importante y habrá que también ver las reformas de los sectores que continúan teniendo baja productividad ¿cuáles son los sectores que tienen baja productividad en México? todo lo que es energía bajísima productividad baja en petróleo baja en gas baja en electricidad ahí requerimos un overhaul completo y por supuesto esa combinación entre una reforma fiscal que logre el equilibrio presupuestal y una reforma energética que permita competencia mayor competencia y precios más atractivos puede poner a la economía que ya logró crecer al 4% sin reformas ahora el reto y es el reto de la siguiente generación que si hay reformas como esperamos que vengan con el nuevo gobierno del presidente electo Enrique Peña podamos pasar del 4 al 5 y eventualmente al 6 y entonces sí podremos tener una economía que esté a la altura de las circunstancias para realmente de una manera permanente ir formando un país de clase media yo con eso terminaría y recuerden México es un país exportador de manufactura ligera exportamos mil millones de dólares diarios muchas gracias bien adelante adelante con las con las preguntas se vale diferir se vale ver porque para eso estamos son de sociedad civil ustedes nos invitaron a dar nuestro punto de vista vengo lleno de cariño a esta ciudad y estoy a sus órdenes con las preguntas ¿cómo le hacemos? adelante empezamos sí mira va a depender va a depender mucho del 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 grado de reformas que se puedan llevar a cabo y eso necesitas tres cosas la primera es que haya una una voluntad férrea de proponer en eso yo creo que 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 el 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 presidente electo ha sido bastante claro de que va a haber una reforma fiscal presupuestal para equilibrar el presupuesto y de que va a haber una reforma energética ahora sabemos exactamente que es lo que viene no pero el simplemente hecho de decir queremos enfrentar el problema de una reforma energética el sector empresarial lo ha tomado muy bien ¿por qué? porque el sector empresarial está viendo que están ocurriendo enormes enormes cambios en materia energética en América del Norte y aquí no está ocurriendo nada ejemplo ahí les va nada más para que no lo olviden si a mí me preguntas Pedro ¿qué es lo más importante que ha pasado en energía en los últimos 50 años? yo les digo que es lo que sucedió entre 2005 y 2010 con el shale gas en los Estados Unidos hay un cambio tecnológico enorme y con el hidráulico fracking con el rompimiento hidráulico a base de agua han podido han podido este ¿cómo se llama? empezar a producir muchísimo más gas ¿qué tanto más en América del Norte? ojo ojo con las cifras estábamos en México en América del Norte a 10 dólares viene la revolución del cambio tecnológico del shale gas y se va del 10 a 3 dólares ¿cuánto es en Europa hoy? 14 ¿cuánto es en China hoy? 19 ¿se dan cuenta que si podemos tener gas a 3 dólares en América del Norte la competitividad que tenemos por encima de Europa y de Asia es fenomenal ¿bien? entonces ¿qué necesitamos? necesitamos 3 cosas a cortísimo plazo más tubos para poder importar a mediano plazo hacer los cambios de reforma energética para que Pemex y otros productores puedan venir a producir shale gas a México y tenemos muchísimo shale gas ¿pero saben cómo lo sabemos? por la Oficina de Energía de Estados Unidos porque no tenemos la tecnología y esto es un ejemplo concreto de por qué en eso el presidente electo en la diana el cambio de shale gas tiene que venir a México porque los industriales van a tener un insumo mucho más limpio a la cuarta parte del precio de Europa y a la sexta parte de Asia es una bendición de veras lo que ha ocurrido en esto pero lo tenemos que aprovechar siguiente pregunta por favor si como no buenas tardes una pregunta al principio comentaba como que mucho tiene que ver la situación económica que estamos pasando como la están manejando Estados Unidos que está pasando en Europa que está pasando en otros países pero que si pudiéramos hablar de porcentajes y dejando a un lado partidos políticos colores presidentes ¿qué porcentaje se puede culpar a un mal manejo de la economía? Mira es muy distinto y yo creo que es sensato decir esto comparar un desempeño económico de México cuando los Estados Unidos está creciendo al 4 que es cuando está creciendo al 1 ahora está creciendo al 1,5 en los de 2000 a 2007 estaba creciendo al 4 obviamente nos cuesta pero por ejemplo el manejo que hizo Banco de México de haber ¿cómo se llama? bajado las tasas de interés y haber mantenido el déficit fiscal y eso hizo que se recuperara la economía muy rápidamente comparemos nuestra respuesta con la de Brasil día y noche y México saca mucho mejor calificación pero mucho mejor calificación ¿qué hicieron ellos? a ver me voy a ir despacio porque porque quiero quiero decía mi mamá siempre me decía acuérdate no hay nada difícil el que dice que hay algo difícil es que no lo puede explicar entonces déjenme voy voy a voy a repetir se te caen los mercados internacionales se le cayeron a México y se le cayeron a Brasil ok estamos los dos en un problema México ¿qué hace? continúa con la política fiscal presupuestal igual no 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 gasta más es cierto pero el Banco de México lo que hace es que aumenta la cantidad de dinero bajan las tasas de interés y el tipo de cambio se mueve y se mueve hacia arriba y depreciamos un 30% ¿correcto? piensen al revés que hizo Brasil dijo ah se cayó la demanda externa voy a aumentar el gasto público aumenta el gasto público por todos lados se van a déficit tienen que emitir deuda para financiar el déficit y si quiero emitir más deuda ¿qué hago? ¿subo o bajo las tasas de interés? la subo y si lo subo el tipo de cambio se deprecia o se revalúa se revalúa en plena recesión y ahí tienen dos respuestas totalmente distintas la de México es francamente magnífica quizás no perfecta pero muy muy buena la de Brasil está equivocada y como lo sabemos venían creciendo al 6 ¿cuánto crecieron el año pasado? 2 ¿cuánto van a crecer este año? 1 ahí está entonces no creo que sea justo decir que nada más es lo del exterior es lo del exterior más tu propia política y creo que la política económica en México se ha manejado bien la verdad se ha manejado recientemente bien y todos los errores que tuvimos en el pasado han ido superándose y yo creo que eso es algo que debemos de decirlo con gusto qué bueno que acabó el pedido electoral porque entonces todos estamos a favor y en contra etcétera pero aquí estamos hablando de políticas de Estado que los mexicanos queremos que nos vaya bien y si tú evalúas la respuesta a la crisis de 2008 de México versus la de Argentina y Brasil extraordinariamente bien otras preguntas acuérdense no hay preguntas malas por favor adelante de este lado buenas tardes mi nombre es Luis Antonio Zarate estudiante de economía mi pregunta va en relación ya hablamos un poco de las perspectivas que tenemos de la economía pero hablando veo muchos jóvenes aquí me incluyo qué papel tenemos los emprendedores jóvenes dentro de lo que es el crecimiento de la economía mexicana y qué recomendaciones nos haría a los jóvenes que estamos emprendiendo actualmente me encanta me encanta vean qué pregunta más buena tiene dos partes primero qué tan importante es el entrepreneurship para el desarrollo económico y segundo qué creo que deben de hacer los jóvenes para aumentar sus posibilidades de éxito en materia empresarial voy con la primera sin duda sin duda el desarrollo económico no necesita nada más capital mano de obra y tierra etcétera para producir necesita capacidad empresarial y esta capacidad empresarial se hace en la experiencia más la escuela son las dos no puedes tener exclusivamente una de las dos hay empresarios extraordinarios que nunca fueron a la escuela y hay empresarios extraordinarios que se la pasaron estudiando bastante tiempo antes de entrar pero en general necesitas las dos necesitas una buena base cuantitativa y analítica yo diría y aparte tenistas experiencia yo te diría que si estás en licenciatura ojalá que puedan tomar las licenciaturas tradicionales ¿cuáles son las tradicionales? pues tomar ingeniería lo mejor que puede haber por cierto México su fuente de competitividad más grande es la ingeniería ahorita les doy un ejemplo concreto ingeniería pero puedes tomar economía puedes tomar derecho etcétera a mí es de gusto o sea a lo mejor aquí hay un director de una escuela de administración que va a decir también que iba y la regó pero déjenme contarles lo que pienso yo pienso que administración es magnífico hacerlo en MBA hacerlo en maestría pero me gustan las licenciaturas fuertes y la de ingeniería es sin duda una base de competitividad déjenme darles un ejemplo hace cuatro años o cinco estaba yo en mi oficina y me llamó el gobernador de Querétaro un tipo muy bueno Paco Garrido yo no lo conocía me pidió que le financiara el acueducto y logramos juntarle el acueducto y nos fuimos amigos yo nunca lo había visto en mi vida era gobernador ahí en Querétaro por acción nacional y un día me llamó y me dijo oye Pedro están aquí unos cuates de Canadá que quieren poner una planta de aviones y yo llegué con mi kit de gobernadores típicos de que órale no tienes que pagar el impuesto sobre nóminas y no tienes que pagar el predial ya saben y estos cuates me dijeron no a nosotros no nos interesa eso lo que nos interesa es como gobernador me garantiza que en cuatro años me puede dar 110 ingenieros aeronáuticos y luego como me garantiza que puedo crecer al 10% anual entonces me dijo hazme un favor estos cuates eso dicen le dije es la mejor oportunidad que he visto en mi vida le dije a que hora los vas a ver a las 7 dile que estás muy ocupado y que vamos a cenar a las 9 yo ahorita agarro el coche y me voy para allá me fui para allá y efectivamente como me lo había dicho el gobernador era exactamente lo correcto pues ya acabamos la cena a las 11 para vernos al día siguiente y le dije al gobernador órale háblale al rector no a esta hora no 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 cómo por supuesto que es hora háblale al rector pero bueno y ahora se crió la universidad aeronáutica de Querétaro que está en el aeropuerto bueno Bombardier está haciendo el IER85 en Querétaro y cuál fue la base de competitividad 110 ingenieros aeronáuticos que se acaba de graduar la primera generación y que va a crecer al 15% anual eso es lo que los servidores públicos tienen que entender ahora que las fuentes de competitividad están dadas en el capital humano y el capital humano no es raw meat es y entonces lo que necesitamos la ingeniería las universidades con mejores niveles etcétera entonces este ejemplo se lo doy al chavo que preguntó porque es genuino no 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 es de papá diciéndote que hay que estudiar más y sacar mejores calificaciones sino es genuino en el mercado de trabajo te lo están pagando entonces eso es lo primero de tener esas carreras y luego lo segundo es que tenemos que fomentar y revalorizar el papel del empresario el empresario en México crea el 80% de los empleos en acervo al margen crea el 90% de los mismos tenemos que revalorizar yo veo el texto de gratuito ¿han visto ustedes lo que dicen de los empresarios? bueno junto a Satanás ¿no? y esa idea del explotador etcétera digo está creando empleos tiene todas las broncas del mundo trae el financiamiento el tipo de cambio se va para arriba y para abajo etcétera y está creando valor esa revalorización del empresario es tarea fundamental y grupos como ustedes lo tienen que hacer por eso por ejemplo Endeavor que está aquí en Tijuana ayer nos tocó dar el premio al mejor empresario del año porque por cierto venía de Tijuana este cuate de Intelego que estuvo aquí ayer tengo entendido me dijo que había estado aquí y este ¿saben quién es este muchacho? bueno es Wetback pero del Salvador a México ay joles digo Wetback del Suchate agárrate ¿no es cierto? este se vinieron para acá luego fue a dar a Monterrey consiguió una beca sacó su título de ingeniero en el TEC de Monterrey se dedicó mientras trabajaba educándose en la noche y tiene la empresa de tecnología que más crece en México 40% anual compuesto los últimos 16 años ahí está esa es la capacidad empresarial ¿qué tenía? ¿qué heredó? nada heredó una educación de valores fundamental de entrega de lucha de no dejarse de no tirar la toalla y un poquito de oportunidades con una beca entonces jóvenes abusados el mercado de trabajo ustedes van a estar compitiendo con el de Singapur con el de Nueva Zelanda con Chile con el de Chile pero traen una base del país muy buena acaben de estudiar bien entren a trabajar unos 4 o 5 años y luego continúen estudiando y para la parte empresarial acerquese Endeavor acerquese Endeavor porque hay miles de miles de empresas que se están creando ahora y el chiste es que la política fiscal etcétera etcétera la simplifiquemos por cierto una crítica una autocrítica el otro día estaba yo en Endeavor trabajando con unos cuates y me dijeron es que es complicadísimo el pago de impuestos le dije por Dios hombre por Dios a ver házmelo tú órale a ver tráiganme las cosas a la segunda hora dije en la torre cómo está complicado esto y estaba ahí un contador y le dije ¿a quién se le ocurrió hacer esto? me dijo no quiero arruinar el fin de semana se lo cuento el lunes tenemos un problema ahí serio soy parte de esos de esos problemas sin dudas vieron ustedes que el TPP trae la parte de pequeña y mediana empresa ¿saben para qué? para simplificación fiscal pronto a discutir el TPP tomamos una pregunta más para terminar a tiempo una más por favor la economía verde de acuerdo a la ONU es la única oportunidad del mundo de sobrevivir la economía verde agricultura orgánica desarrollo sustentable energía limpia y usted mencionó que el fracking es una gran tecnología sin embargo está causando infinidad de problemas ambientales en Estados Unidos cáncer y otros problemas similares porque está contaminando los mantos fráticos y problemas ambientales el problema es que están utilizando químicas muy tóxicas para poder inyectar al subsuelo y hacer que la roca se estalle para poder sacar el hidrocarburo yo veo como una grave amenaza para México el fracking y usted lo menciona como una gran esperanza ¿dónde está el campo medio? correcto lo que cuenta ¿cuál es tu nombre? perdón Ignacio Mendoza Ignacio lo que cuenta Ignacio es cierto pero es parcial Ignacio déjame vamos a hacer la cuenta completa bueno primero dice él ¿qué es lo que se inyecta para el fracking? para el rompimiento es hidráulico traen agua y esa agua trae unos químicos es absolutamente correcto lo que dice Ignacio pero 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 esos químicos han salido ya a legislaciones estatales yo fui a ver el fracking a Pensilvania al estado de Pensilvania impresionante impresionante lo que está haciendo ahí tienen una EPA regional y la EPA dijo no puedes utilizar ABCDE FGHIC entonces la parte esta es digamos es dinámica en el sentido que esto apenas empieza de hace 10 años para acá pero la EPA ya está dando guidelines de qué cosas sí se pueden y qué cosas no se pueden segundo el verdadero problema es si vas a contaminar o no los mantos friáticos es exactamente correcto lo que dice Ignacio pero ahora hay cuatro y cinco puntos ya regulados en varios estados Texas es uno de ellos donde dice bajo estas condiciones no lo puedes hacer bajo estas condiciones sí se puede hacer y por último tenemos que comparar Ignacio a hacer la cuenta completa porque por un lado dices hay estos problemas que los hay y hay que regularlo pero por el otro lado Ignacio ¿qué quieres? que sigamos metiéndole a la CFE con Bustolio con azufre es lo que tenemos que si tú metes gas esa parte de la contaminación se va a cero bueno no a cero se va al 99% entonces hay que hacer las cuentas de los dos lados entonces nos llama la atención Ignacio correctamente de un problema potencial sí pero hay que estudiar la legislación local y federal para ver en qué cosas se puede hacer y en qué no y luego hacer las cuentas completas te aseguro que lo peor que puede hacer es lo que estamos haciendo que es meterle combustóleo y diésel a las plantas termoeléctricas porque los ecologistas que tenemos que atender un millón de gracias y quiero terminar con esto de verdad los felicito la sociedad civil aquí se ha organizado muy bien pero muy bien y eso eso vale horrores vale horrores porque el desarrollo es eso ¿no es cierto? es el que se junten la gente y que digan sí se puede vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien vamos a atraer gente y vamos a ayudar a las autoridades a acabar por lo menos reducir sustancialmente el crimen etcétera etcétera entonces me encanta lo que hacen gracias por la invitación vine con enorme gusto y con gran cariño y me voy muy satisfecho de ver una sociedad civil vibrante sana y buscando en los jóvenes cómo tener más capacidad empresarial eso es lo que va a sacar al país al país del retraso de verdad muchas felicidades y gracias por la invitación muchísimas gracias doctor muy muy amable muchas gracias el señor Galicot quiere decir unas palabras también y también el señor Jaime González Loma la gente quiere aplaudir fuerte y de pie denle un aplauso fuerte y de pie me voy a permitir invitar a nuestro presidente municipal para que nos ayude a entregar este premio a don Pedro asco hijo qué rico no que nos den buenas noticias en economía qué barbaridad ya por su presencia estamos muy muy contentos de estar con usted ha sido fantástico créanme que el público está está revolucionando ¿saben qué me gustan mucho? las preguntas oye qué buenas preguntas muy buenas magníficas y ciertas que lo hacen uno reflexionar Carlos Pedro pues como siempre agradecerte tu participación quiero recordarles que a veces dicen que está muy bien financiado Tijuana y él lo hizo y es cierto yo creo que los años que hemos sido amigos cada vez lo respeto más ahora en la mañana desayunamos platicamos de otras oportunidades nuevas que está haciendo él que me va a mandar la información para que la tengan ustedes disponible de cómo entrar a otra fase muy interesante de financiamiento pero es un placer siempre escucharlo brillante y pues agradecerte que hayas venido a darnos una super clase gracias gracias carlos 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 siempre un placer por qué no nos sacamos señor presidente municipal déjase para acá y vamos a hacer algo que hacemos aquí pero a ver listos a ver cómo le hacemos bueno vamos a levantar la mano a don Pedro Aspe para que sea campeón de Tijuana luche por nosotros sea embajador a ustedes gracias gracias que gusto de verdad encantado gracias carlos gracias un fuerte aplauso de despedida por favor muchísimas muchísimas gracias por esta interés